Yo soy Alessandra Nilo, soy de una organización que está en Gestos, en Brasil, que se llama Gestos. Y hoy es con mucho gusto que empezamos con apoyo de ONU-SIDA y con la participación de nuestro gran aliado, responsables claves, articulando y promoviendo esta sesión que es la tercera sesión de discusión sobre cómo la Agenda 2030 puede hacer la diferencia en nuestra agenda del movimiento VIH-SIDA. Y cómo la COVID-19 en ese contexto nos presenta ese nuevo reto, que es poner en nuestra agenda una agenda que tenga una perspectiva económica y que nos pueda ayudar en nuestras cuestiones de activismo y cuáles son las demandas que tenemos para nuestros países. En estas últimas semanas yo he participado de muchas, muchas sesiones donde se ha hablado de cuestiones inmediatas para las personas que viven con VIH o que están en una situación de vulnerabilidad para el VIH. Cuestiones como hambre, cuestiones como no tener protección social, cuestiones como en algunos países donde se dan si hacia su tratamiento no les puedo buscar porque tienen que hacer distanciamiento social. Cuestiones como están pasando, por ejemplo, en Venezuela, donde las personas ni siquiera tienen agua en las calles. De eso no estoy hablando simplemente de todas las personas pobres que no tienen agua, porque también no tenemos algunas personas pobres en nuestro país sin agua, pero hablo de personas, todas las personas. Cuando la riqueza o el privilegio se agota hasta para los ricos y ricas, es porque realmente para ellos, para esas personas que no se preocupan con nuestro pueblo y nuestros derechos, para ellos es realmente porque ya no les importa nada. Entonces, en ese contexto que vamos a tener hoy tres personas increíbles a quien gustamos mucho, que son aliados y aliadas de muchos años y que hoy con mucho, mucho, mucho gusto voy a tener acá participando de nuestra sesión. Entonces, tenemos tres mujeres espectaculares que están haciendo un trabajo de liderazgo en las agendas que vamos a discutir y voy a presentar una a una para cuando empiecen a hablar. Y vamos a tener después de eso los comentarios también de Javier Urcai que nos acompaña y espero también tener tiempo para empezarnos las preguntas y respuestas para que podamos realmente aprovechar ese momento el máximo posible. Entonces, lo que pensamos, Amira Erdoiza, Marita González, Emilia Reis, que aún voy a presentar a ustedes quienes son con más detalles, lo que yo estaba pensando y que hablamos fue de que Amira va a trazar a nosotros resultados de sus trabajos que han hecho de investigación y de promoción de conversación con organizaciones y con las sociedades civiles que tienen foco en la cuestión de protección social y a mirar cómo está la respuesta en los países. Y han hecho un trabajo de invitar a muchos y muchas activistas de la región a hacer reflexiones, junto con OCIDA, OPS y otras agencias, muchas, a hacer reflexiones sobre esa situación. Entonces, Amira nos va a dar esa visión general de cómo está la situación para nuestra comunidad y nuestras muchas y diversas comunidades. Después, esperamos tener Marita, que también les voy a presentar quién es. Marita va a hablar sobre los retos que tenemos desde el punto de vista regional, de nuestro desafío económico después de la COVID, pero también antes de la COVID y cómo esos derechos económicos están siendo violados. Y al mismo tiempo, cómo la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es un camino y es el camino que podemos aún nos ayudar y nos apoyar para traer cuestiones que son súper importantes y estratégicas desde el punto de vista de educación, seguridad social, la cuestión de hambre, de pobreza, de desigualdades como un todo, que son fundamentales y siguen siendo fundamentales en ese momento de pandemia. Porque si hay una cosa que hemos siempre dicho es que nuestros derechos no pueden estar en cuarentena social. Nuestros derechos están con nosotros y nosotras. Entonces, ese momento es un momento que no podemos, disculpa, estoy ya confundida con mi portuñol, que no podemos dejar a nadie para atrás. Y nadie para atrás tampoco puede ser solamente más un eslogan que se invita a todos a tratar y seguir hablando como si fuéramos robores. No, no somos así. Lo que queremos es dar sentido a los compromisos que son hechos por nuestros gobernantes y que ellos tienen que tener la responsabilidad de cumplirlos. Entonces, un poco en esta perspectiva que pienso la agenda 2030 hace sentido y todos estamos un poco involucrados. Y por fin, después de estas conversaciones, vamos a tener también a Emilia, que también les voy a presentar en un momento específico. Y Emilia nos va a hablar de unos procesos muy importantes que están justo ahora para empezar. Ya están en el camino, que es el Foro Político de Alma-Tivel. Y un poco la importancia que es de nuestras sociedades y nuestras organizaciones de la sociedad estarem involucradas en esos espacios. Entonces, otra vez más les doy las bienvenidas queridas. Y con eso quiero ya dar la palabra y disculpa, disculpa, olvidé algo importantísimo. Después de eso, que hablen las tres, Amira, Marita González y Emilia Reis. Después que hablen las tres, vamos a tener los comentarios de Javier Urcae, de Corresponsables Claves. Y con eso empezamos a la cuestión de las preguntas, ¿ok? Entonces, voy a dar la palabra, invito a hablar a Amira Erdoiza. Amira, además de una gran, gran querida persona, es directora ejecutiva de Quimirina, médica saludbrista con especialidad en políticas públicas de investigación y administración de salud. Amira, buenas tardes, bienvenida. Y tienen la palabra, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, Dalesa, y gracias a todas, a todos, a todes por invitarme y por invitarnos aquí desde Ecuador, desde Quimirina, a poder compartir un poquito lo que hemos trabajado. Le voy a pedir a Juliana si por favor me puede ayudar con la presentación. Un agradecimiento igualmente a, por supuesto, a Gestos en su conjunto, a Corresponsales Clave y a Onucida por esta invitación. La siguiente, por favor. Al preparar esta presentación y presentarles un poco los resultados de la consulta que hicimos en semanas pasadas, me hacía yo la pregunta a cuál de los objetivos de desarrollo sostenible nos vamos a referir con mayor prioridad en el marco de la Agenda 2030 qué es lo que íbamos a priorizar y revisaba el objetivo 3 y decía, claro, esto seguramente se refiere a vida saludable, bienestar de todos y en todas las edades. Inmediatamente iba hacia el 1, hacia el 2 y veía que las situaciones de la pobreza, del hambre, si vemos lo que es educación, igualdad de géneros en el 4 y en el 5, etcétera, etcétera. Me llevaba a pasar por los 17 objetivos y decir que una cosa que pasa en realidad cuando hay una epidemia como la que ha sucedido y como la que hemos vivido también en relación al VIH en los últimos 35 años, la anterior, por favor, todavía, es que hemos aprendido que las epidemias afectan a todos los seres humanos, que esto no tiene discriminación y que demandan respuestas participativas, inclusivas y que la salud es y debe ser pública y universal. La siguiente, por favor, ahora sí. Nos posicionamos, por supuesto, para esta conversación en esta consulta en América Latina y como ustedes conocen, es nuestra región, lamentablemente es la región en la que se registra el mayor desigualdad de ingresos, según el informe del PNUD de 2019. El 10% más rico en América Latina concentra una porción de los riesgos, de los ingresos, perdón, mayor que en cualquier otra región, 37%. Viceversa, el 40% más pobre recibe la menor parte, el 13%. La siguiente, por favor. Entonces, para lograr el desarrollo sostenible y en respuesta al SIDA, conocemos que nadie debería quedar atrás. En la Agenda 2030, por supuesto, está recogido y en toda la evolución de la respuesta al SIDA, este ha sido algo que desde la sociedad civil es un elemento fundamental. No se puede poner fin a las epidemias sin incluir y satisfacer las necesidades de las personas infectadas o afectadas y sin abordar los determinantes relacionados con la salud y la vulnerabilidad. Y la epidemia de COVID, justamente, reveló toda esta profundización de fragilidad y marginalización que tienen las poblaciones vinculadas con la epidemia de VIH. Además, también se logró constatar, lamentablemente, que continúan siendo discriminadas y sus necesidades deben ocupar un papel central en los esfuerzos, lo que no ha sucedido. Por favor, la siguiente. Una breve reseña de lo que pasa en VIH, según el informe de ONU-SIDA del 2018. Conocemos que 1.9 millones de personas viven con VIH, que 1.2 millones están en tratamientos de antirretrovirales, que lamentamos en ese año 35.000 muertes, que 100.000 nuevas personas estaban infectadas. Si vemos las metas que los países nos hemos comprometido de llegar al 90-90-90 en el 2016, 2017 y 2018, estaríamos viendo un cierto sentido que avizoraría un avance. Sin embargo, de lo cual, ya vamos a hablar sobre el sistema de información, pero adicionalmente también tenemos que evaluar qué es lo que pasa frente a la epidemia de COVID, qué impactos ha tenido. La siguiente, por favor. La epidemia de COVID, que a partir del 26 de febrero, con el primer caso que se informó en Sao Paulo, ha tenido una tendencia a la alza muy rápida, inclusive en países como Brasil, en la segunda curva a la derecha, vemos que los nuevos casos confirmados por día son muy altos. Y hay países, como muchos de los que estamos aquí representados, Ecuador, Colombia, Perú, etc., que vamos teniendo graves problemas en relación a la respuesta a la epidemia y a la situación de salud y vida de nuestros compatriotas. La siguiente, por favor. La anterior. La pandemia, repito, visibilizó los problemas estructurales del modelo económico, las carencias del sistema de protección social y las brechas del régimen de bienestar. Como América Latina, nos demoramos 25 años para recuperarnos de la crisis de la deuda. Y sin embargo, en la última reunión del 28 de mayo del 2020 de la CEPAL, en el Encuentro Universitario Ministerial, nos anunciaron que seguramente la crisis del COVID va a proyectar un aumento de pobreza que va a implicar al menos un retroceso de 13 años. Los sistemas de salud de por sí fragmentados y que no permiten un acceso equitativo a los diferentes grupos poblacionales, a los ciudadanos en diferentes condiciones, tuvo una carga extraordinaria que simplemente en la mayoría de países no pudo responder. Un colapso que se debió en mucho a procesos de corrupción, a procesos de populismo, y en este caso me refiero tanto a los populismos de izquierda como de derecha. Cito ahí una frase del doctor Julio Frank, quien en una entrevista con la American Society Council of the Americas, decía pues que la experiencia técnica ha sido devaluada en estas épocas y que el populista, en muchos casos muchos presidentes, que simplemente han rechazado todo lo científico y finalmente se creen más que sus expertos. Muchos países tenemos lamentables citas para poner en una presentación o para compartir, he utilizado esta de Nicaragua, pero no es la única, que el 23 de mayo, por ejemplo, el gobierno reconocía 17 muertos por COVID, mientras que el Observatorio Ciudadano, conformado por ciudadanos y por expertos, refería a 465 muertes del mismo día. La siguiente, por favor. Frente a las respuestas que la epidemia demandó, restricciones de movilidad, cuarentena, etc., la situación en nuestra región ha sido que los desafíos son grandes, las características de desarrollo de la vida y de la capacidad productiva de nuestra ciudadanía tienen que ver, por ejemplo, con la gran proporción de presencia de trabajo independiente e informal. Mucha gente, gran proporción de nuestra sociedad que vive del día a día de trabajo y que no podía estar encerrado. Por ejemplo, y particularmente crítico, la situación del trabajo sexual y de otras actividades de población esclava en la respuesta al VIH, por ejemplo, personas transgénero femeninas, que vieron limitada su producción de medios debida a ser inmediatamente que se produjeron las cuarentenas. O, inclusive, cuando estaban obligadas por la necesidad, lo que ha sido muy frecuente, hacerlo con gran riesgo, de todo tipo, en una mirada de salud, no solamente frente a la infección de COVID, sino a situaciones de salud mental, de seguridad, etc. En el caso específico de la migración, tanto interna dentro de los países como externa, pues se produjeron cosas muy graves. Para el caso interno, y les voy a citar la situación de una de las ciudades de mi país que tuvo una epidemia bastante complicada, que mantiene una epidemia bastante complicada, Guayaquil, en la cual comunidades indígenas asisten a esa ciudad para poder realizar sus trabajos y que una vez que vino la epidemia y la gran mortalidad que se produjo, regresaron a sus comunidades y ahora hay un silencio epidemiológico. No se sabe cuántas muertes hay, no hay respuesta desde el gobierno. El impacto ha sido muy fuerte en la migración interna. Para la migración externa, particularmente, hermanos venezolanos que están en nuestra América del Sur sufrieron desalojos, fueron despedidos de sus trabajos. Ante la desesperación han tenido intentos de regreso a su país, con dificultades de transcurso en las fronteras, con muros de contención, con demandas de los gobiernos de realizar cuarentenas de 21, de 28 días, de situaciones inhumanas, realmente situaciones muy graves de violación de derechos humanos. Por supuesto, también uno de los grandes desafíos en la epidemia han sido los patrones familiares, donde nuestras familias aún son ampliadas, es algo bueno. Sin embargo, la epidemia de COVID determinó que esta convivencia intergeneracional y con frecuencia en condiciones de hacinamiento, pues, produjo muchas dificultades. Bajo estas perspectivas y conociendo algunas denuncias que sucedían en varios países sobre desaprovisionamiento de antirretrovirales, principalmente en el marco de la seguridad social, la plataforma de Latinoamérica de la Coalición Plus y ITPC Lacta realizamos el 27 y 29 de mayo del 2020 una consulta regional, que les voy a hacer someramente una presentación muy corta sobre sus resultados. A excepción de México y Costa Rica, ningún otro país presentó una experiencia de articulación con la sociedad civil y una respuesta de protección en salud de los sistemas de seguridad social. Argentina, pero refiriéndose a su sistema público, básicamente Ministerio de Salud, presentó una experiencia efectiva de gestión de la epidemia. El Ejecutivo estaba asesorado por un comité técnico de alto nivel. Para el caso de Venezuela, la sociedad civil, ante la ausencia del Estado y la crisis presente desde antes de la epidemia de COVID, compartió un sistema de monitoreo social de VIH que es el único que ha permitido seguir con la respuesta. En el caso de todos los países, la gran mayoría de países que asistieron a esta consulta, Centro y Sudamérica, inclusive Norteamérica, se refirió que hubo suspensión de las citas médicas y que la vinculación de nuevos casos al tratamiento dejó de existir en estos periodos. Se establecieron nuevas condiciones de entrega de antirretrovirales, generalmente en relación a orientaciones, por ejemplo, de onusida, pero no conocemos la realidad sobre su efectividad. Se comenzaron a disponer que se entreguen medicamentos por dos, por tres, por seis meses, pero ante las dificultades económicas que sufrió la población, ante la imposibilidad de contar con transporte o con medios de movilidad, ante el miedo de asistir a las unidades de salud y por sobre todo a también lo que ha sucedido en nuestros países que las unidades de salud casi se dedicaron 100% a COVID, no estamos realmente muy seguros que impacto real haya podido tener estas medidas. Se suspendieron programas preventivos, dejaron de existir, de haber acceso a pruebas de VIH y los sistemas de seguridad social en la mayoría de los países, se constató también que no están alineados con las políticas públicas, con las políticas, por ejemplo, relacionadas con los ministerios de salud y esto produce sistemáticas rupturas de stock y la búsqueda de proveedores alternativos con el consecuente riesgo de creación de resistencias o de que se produzcan redes de tráfico de antirretrovirales. Solamente fue una constatación también en la mayoría de los países que ante la debilidad de las respuestas públicas, las organizaciones de la sociedad civil somos quienes hemos realizado servicios online, sea de atención médica, de consejería, de salud mental, de múltiples elementos de salud, que fuimos quienes realizamos ayuda humanitaria, sea en términos de alimento, de entrega de recursos financieros. Sí, es verdad, algunos estados hicieron algunos aportes. Por ejemplo, Argentina dio directamente un aporte al personal de salud, reconociendo el trabajo, pero en otros países, como en el caso del mío, ha habido realmente el incluir en el personal de salud la culpabilidad sobre algunos asuntos del manejo de la crisis, la falta de elementos de protección y castigar con aumento de horas de trabajo y con disminución de salarios e inclusive con despidos a gran parte del personal de salud del sistema. Las acciones de vigilancia y exigibilidad de derechos humanos que han sido realizadas por la sociedad civil y por los activistas, tanto a nivel regional como a nivel nacionales, son quienes han logrado mantener de alguna manera esta voz. En las respuestas públicas nacionales no se ha incluido población clave. Inclusive en algunas, la situación de personas privadas de la libertad o de personas transfemeninas o de trabajadoras sexuales no son ni siquiera tomadas en cuenta de una manera teórica. Y esto, pese a que todos sabemos que los estados deberían ser los garantes de derechos. La siguiente, por favor. La consulta arrojó algunas recomendaciones. La importancia de que se realice un pacto social y medidas de protección social universales, basadas en los derechos humanos y con las comunidades en el centro de la respuesta. En la parte puntual específicamente, por ejemplo, se hizo alusión a la necesidad de que se tengan en cuenta los desafíos en la adquisición de medicamentos, tanto en lo que tiene que ver con la financiación como en procesos de importación. Para la financiación sabemos que muchos de los recursos han sido derivados a la respuesta de COVID, tanto recursos financieros, cuanto medicamentos en sí mismos y que eso va a tener un impacto en la población y tenemos que estar vigilantes. Por otro lado, los temas de importación, los cierres de fronteras, las dificultades de acceso a los medicamentos ameritan que los países y también mecanismos como, por ejemplo, el Fondo Estratégico de OPS que es utilizado por muchos de nuestros países, se actualicen, se flexibilicen y permitan que no vaya a haber desabastecimientos en los países. La necesidad de fortalecer la interconectividad. Todo este proceso ha determinado una constatación de que a través de medios virtuales podemos trabajar de manera conjunta, poder dar respuestas adecuadas, pero el acceso a la conectividad no es tan sencillo, no es necesariamente universal ni es principalmente asequible a muchos de la población clave. La necesidad de protección de trabajo en general, el trabajo sexual en particular por las situaciones que ya he comentado antes. El mantener ayuda humanitaria. Aquí, para citar un ejemplo de una situación que ha pasado en algunos de los países, no se realizan suficientes pruebas, suficientes diagnósticos de COVID. Cuando se realizan, sea cercos epidemiológicos o se busca aislar a las personas, es necesario que se mantenga ayuda financiera directa para que las personas puedan mantenerse aisladas y que puedan sobrevivir y lograr la respuesta a la epidemia. La pandemia de COVID se ha constituido en un despertar en la voz de las comunidades. Nuestra ira, decía uno de los participantes de la consulta, debe exigir respuesta para que nadie muera por sí. Esto significa que los avances que se ha tenido no deben retroceder, por el contrario, deben fortalecerse, profundizar y debemos mantener la perspectiva de que las personas tengan acceso al tratamiento de la mejor calidad, oportunos y pues que su sistema inmunológico esté absolutamente saludable. Vigilar, por supuesto, que no se produzcan violaciones de derechos humanos, desmercantilizar la salud y la educación a lo largo del ciclo de vida y tener una integración regional. Desde la perspectiva comercial seguramente se está desarrollando una perspectiva frente a esto, pero también desde el ámbito de lo que es la participación de la sociedad civil, la respuesta a la vigilancia y la exigibilidad de los derechos. Voy a terminar con esta lámina presentándoles a este personaje, es un personaje ecuatoriano prócer de nuestra independencia, que además era un médico que escribió sobre un tratado de la viruela y él decía que la ignorancia es la mayor causa del crecimiento de las epidemias. Todos conocemos que la información es poder. Entonces, si en nuestra región, en nuestros países no revisamos críticamente los sistemas de información, los sistemas de estadísticas, la producción de la evidencia sobre salud, VIH, las situaciones económicas, si no transparentamos la realidad y no tenemos en cuenta que esto es una tarea de los países y también de los organismos multilaterales que a través de la asistencia técnica con estimaciones que muchas veces son optimistas, termino este momento, para poder tener una perspectiva real sobre la generación de nuevas políticas de bienestar. Muchísimas gracias, Alesa, y a todos. Amira, gracias, muchas gracias, Amira. Una presentación riquísima que no voy a comentar ahora exactamente para que podamos introducir a nuestra segunda invitada de la tarde de hoy, también una mujer muy, 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 muy activa en nuestra región y principalmente en Argentina. Entonces, les invito a hablar a Marita González, que es doctora en sociología y politicóloga, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. También es la directora de relaciones internacionales de la Confederación General de Trabajo de la Argentina y está en la plataforma Pampa 30, que además de eso también es miembro de la mesa de vinculación que reúne las organizaciones de la sociedad civil que están haciendo un diálogo directo con CEPAL para influenciar en la agenda 2030. Entonces, que fue tema inclusive de nuestra primera sesión. Entonces, con eso, otra vez las gracias a Amira y la bienvenida a Marita. Marita, por favor, el tiempo es tuyo. Pido que estén como los 12 minutos, 15 máximo, para tenernos tempito para las preguntas. Gracias. Para las preguntas, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todes y a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, entre todos esos títulos que planteaba Alessandra, yo decía, en calidad de que... Porque no soy una experta en temas SIDA, pero sí en el marco del tema de tal vez de las desigualdades podríamos definir algunas cuestiones que podemos trabajar desde la región y cómo la agenda 2030 puede incidir para que tengamos un nuevo proceso de desarrollo que no sea igual. Muchos teóricos y muchos políticos están hablando en la actualidad de lo que llaman la nueva normalidad y también hablan de cómo reconstruir el concepto de Estado, cómo reconstruir la sociedad luego de la pandemia, en la pospandemia, y lo primero que uno se plantea es que si la nueva normalidad se parecía a la normalidad anterior a gran parte de la sociedad, a los sectores más desfavorecidos, a las trabajadoras sexuales, a las personas que tienen enfermedades transmisibles, a todos los trabajadores y trabajadoras informales, en principio esa normalidad era víctima de ser otra pandemia que podemos conocer como la pandemia neoliberal. Y ahí, escuchando un poco a Mira, me planteaba, pandemias que hemos pasado, planteaba que la región de América Latina tuvimos que, para poder remontar lo que fue la crisis de la deuda externa, que es en la década del 80 y que además coincide con la emergencia de una de las enfermedades de contemporáneas más importantes como es el SIDA y una de, digamos, y convivir desde el momento, desde su inicio hasta la actualidad con sus tratamientos y poder plantear un mejor desarrollo de vida para las personas, mujeres y hombres, y de todas las diversidades que conviven con el SIDA, coincide con el tema de la pandemia de la deuda externa. Y América Latina no es que tuvo una década perdida por un hecho fortuito, sino que básicamente porque estuvimos subsumidos a una crisis de la deuda externa que además analizamos a gran parte de los países en la actualidad de América Latina y Caribe profundamente en el tema del Caribe, pero no solamente estamos frente a una crisis más importante de la deuda externa. Luego, en la década del 90 vino la pandemia financiera, que además estalló en el 2008, y esa pandemia financiera lo que hizo fue imponer una mayor precarización de los trabajadores y trabajadoras, que también implicó una mayor desprotección social, y ahora voy a hacer referencia a los elementos del tema de la protección social. Y ahora sí, en el 2000, digamos, a principios del 2020, lo que encontramos es una pandemia sanitaria, una pandemia básicamente por el COVID-19. Pero quiero decir, América Latina y el mundo no se enfrentan a un mundo donde la normalidad era un objetivo, un horizonte de desarrollo sostenible, y de repente a COVID, sino que venimos de una sucesión de pandemias vinculadas, como dijimos, sobre todo al modelo neoliberal y la globalización neoliberal, que también se nos ha impuesto. Y hago énfasis en eso porque cuando hablamos de la Agenda 2030 y queremos plantear el tema de las desigualdades, lo primero que ocurre y vinculado a, básicamente, al... ... No se escucha. ¿Escuchan? No. No está saliendo la voz. No, ella no. Creo que se cayó. Sí, por eso está concluida la imagen. A ver si... Yo estaba así como mirando una película de suspense con la clase así. Unos minutos más creo que vuelve. Sí. Se cayó. Déjame intentar hablar con ella por... Luego. Pero entonces, mientras Marita... Cosas de internet, Alisandra. Sí. Estoy pidiendo a Juliana César, que está acá, que conecte con Marita otra vez. Mientras, eso quería solamente para los que llegaron después, tal vez recordar los puntos de Amiria, que me parece que son muy interesantes. Que empieza traslando cuáles son las lecciones aprendidas con COVID y que la cuestión de traer el momento de la salud pública y discusión de cómo es universalidad es fundamental. Pero que no es accidente que estamos en ese pico de COVID-19 porque justamente estamos en la región que es la más desigual del mundo. Que los compromisos no se han cumplido. Que no se cumplieron los compromisos y que eso también tiene que ver la situación de COVID-19 no tener una respuesta tan mejor. Y esa respuesta fue muy, muy, muy diferente en todos los países. Entonces, que la tendencia ahora de regreso de la pandemia y de expansión de los retos es una tendencia muy alta. Y que esa situación que vivimos no va a pasar tan rápidamente. Es una situación bastante diferente de toda la situación que hemos vivido en nuestra región. Tenemos noticias de Marita diciendo que... Acá estoy. Yo no sé si se me cortó a mí justo o se cortó a todos. Eso no lo... A mí... Pero yo dije, a lo mejor no era tan importante lo que estaba diciendo. De manera alguna. Ahí está, perdón. Sí, por favor, Marita. Tienes una baja señal. Hola, Marita. Sí, por ahí si sacas el video, es probable que no se corte. Vamos a extrañar, pero... No, no, está bien, no hay problema, no hay problema. Mejor, mejor, mejor. Perdón, digo, no sé si también a lo mejor avanzaste con algo que estabas diciendo, Alessandra, y no te quería interrumpir. No, Marita, yo estaba simplemente haciendo una recapitulación un poco de unos puntos de Marita, justo, de Amira, justo para hacer vínculo con el tuyo, pero pienso que tenemos mucho más provecho si tú continúas. Por favor. Ah, ok. No, estaba justamente, bueno, no sé si fue justo el momento que se perdió, pero bueno, estaba planteando, un poco retomando lo que decía Amira, respecto a los países que habían hecho la inclusión de la sociedad civil, particularmente el caso de Costa Rica y de México, y yo quería decir algunas cuestiones que están vinculadas al tema de cómo se le da un tratamiento de salud de acuerdo a los objetivos, a las metas del ODS-3, el ODS vinculado al tema de salud. La primera cuestión, y que está relacionada con lo que planteaba Mira en la misma dirección, es la importancia del tema de la integración regional. Una de las características y que define la desigualdad social en América Latina está claramente por la distribución desigual de los ingresos, claramente por la alta informalidad laboral que tenemos, claramente por no haber sido estados que potenciaron los derechos humanos y los derechos sociales, pero la otra de las cuestiones es porque hubo siempre un proyecto de desintegración y de atomización de los países de América Latina. Voy a dar solamente un ejemplo. Nosotros teníamos un banco de salud en el UNASUR para poder atender este tipo de pandemias que había logrado establecer, por ejemplo, que los genéricos en materia de enfermedades transmisibles y enfermedades de largo plazo pudieran ser abastecidas por todo el UNASUR. Destruido el UNASUR, todo ese banco vinculado a la salud claramente quedó deshecho. Y lo único que ha quedado es lo que tiene que ver con el sistema de salud integrado o casi a medias integrado por el MERCOSUR, y eso significa que en los primeros 20 días, aún con gobiernos que a lo mejor no tienen en común su filosofía política, se establecieran 6 millones de dólares para el MERCOSUR, para el tema de la atención primaria de la salud en materia de casos leves y casos moderados en el COVID. Estas cuestiones generalmente no aparecen en la prensa más hegemónica o en los medios de comunicación hegemónicos porque son funcionales al modelo de atomización de América Latina. Entonces, si nosotros logramos que como sociedad civil intervenir y plantear, ponderar, empoderar a la integración regional, planteando de que solamente a través de lo colectivo como América Latina y Caribe podemos tener mejores resultados, creo que es uno de los primeros señales que podemos plantear. La segunda cuestión está vinculada al tema de apoyar la investigación, que lo decía claramente Amira también. Para apoyar la investigación significa también la reducción de las desigualdades, no solamente a nivel nacional, sino que los estados a través de la meta 10.9 plantearon que la asistencia oficial al desarrollo a los países emergentes y a los países menos favorecidos estuviera vinculado a la investigación y desarrollo en materia de salud y también de enfermedades transmisibles y de enfermedades que, digamos, que eran necesarias, desarrollar sistemas de vacunas. Y yo no diría vacunas asequibles, sino de vacunas de acceso universal, que esas son otras de las aspiraciones que nosotros deberíamos tomar. Cuando hablamos de salud, hablamos continuamente de métodos asequibles, cuando en realidad como sociedad civil queríamos establecer la idea del acceso universal e irrestricto. Y acá también hay diversos modelos. Amira nos planteaba el tema de los modelos de salud pública, y daba el ejemplo de mi país, Argentina, o el modelo de salud privada, como tiene el caso particularmente de Chile, es como el más conocido, por lo menos en estos lares, en estos lares sureños. Y también existe lo que son las modalidades mixtas, entonces a lo mejor uno tendría que corregir esta situación, porque, por ejemplo, en mi país, el 50% de la población no se atiende ni en el sistema público ni en el sistema privado, se asiste en el sistema de las obras sociales, que son de carácter sindical. Entonces, cuando analizamos cuáles son las respuestas que tienen los estados frente al COVID, también hay que analizar cuál es la respuesta que han dado determinados actores fundamentales en el sistema de salud. Esto me parece interesante. El tema de los aportes directos que se ha planteado el personal de salud, también en algunos países, en mi país es uno, pero no es el único, se ha establecido que el COVID como una enfermedad profesional, al establecer normativamente que el COVID es una enfermedad profesional, colocan un resguardo a los trabajadores y trabajadoras de la salud, para evitar lo que contaba Mira, que es casi la persecución o la humillación de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Pero no me quiero, digamos, extender demasiado en esto sin plantear el tema de la desigualdad. Y cuando hablamos del tema de la desigualdad, creo que lo que vamos a hacer como sociedad civil es integrarnos fuertemente en cuáles son los reclamos que hacemos, tanto en la órbita internacional, en las instancias internacionales, como en las instancias nacionales, que la desigualdad no es exclusivamente de ingresos, sino que la desigualdad, y lo decía Mira, es en materia educativa, es en materia de salud, es en materia también de la protección social. Y este es el debate que se tiene que dar en la pospandemia. El sistema de protección social para Europa, como lo plantea, que habla todo el tiempo de la nueva normalidad, es porque alguna vez tuvo estado de bienestar. En gran parte de América Latina, nunca hubo instrumentos de estado de bienestar. Hubo algunos instrumentos, por ejemplo, de un salario mínimo, pero para los trabajadores y trabajadoras formales. O, por ejemplo, hubo algunas características en materia de salud y seguridad en el trabajo, pero no para los trabajadores por causa de SIDA, la primera cuestión. Digamos, no hay para determinadas personas acceso a ningún tipo de protección social, y eso es porque nunca hubo un estado benefactor. Salvo los casos de Uruguay, Argentina, algunos sistemas de protección social, en Brasil, digamos, la mayor parte, y en México, la mayor parte de los países de América Latina nunca vivieron el estado de bienestar. Entonces, cuando se nos plantea que vayamos a un retorno a la normalidad, desde una perspectiva europeísta, en realidad lo que nosotros podríamos plantear es que quisiéramos tener algunos instrumentos de estado de bienestar, porque la mayor parte de la población de la sociedad de América Latina no han conocido los sistemas de protección social. ¿Cómo se puede hacer? ¿Se puede hacer a través del trabajo? ¿Se puede hacer que el trabajo sea el mediador del sistema y estatuto de derechos? Esto no es posible en una región donde el 70% de trabajadores y trabajadoras son informales. Es necesario, por lo tanto, un ingreso y una protección social de acceso universal, independientemente del sistema laboral. Luego se requiere y se exige que en el corto y en el mediano plazo se establezcan políticas determinadas para la transición a la economía formal. Pero en principio es necesaria una base de derechos. Quería dejarme aquí para ver si puede haber seguramente preguntas más interesantes y más profundas por parte de los participantes. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Amira. Amira y Marita hicieron una presentación ahora y primero habló Amira y ahora finalizó Marita. Y Marita, realmente los puntos que trae son para mostrar cómo ese camino de desigualdad que tenemos hoy no es de ahora. De repente muchas personas están realmente hablando sobre eso a partir de una perspectiva de COVID. Pero no es por accidente que nuestra región es la región más desigual del mundo y que ahora tiene el más alto pico de pandemia de COVID-19. Entonces, muchas gracias, Marita. No voy a comentar los puntos exactamente para dar tiempo de presentar la tercera increíble mujer invitada, activista, defensora de derechos humanos, también invitada a participar en nuestra sesión hoy, que es Emilia Reis. Emilia, la conocemos hace muchos años, ¿no, Emilia? Y trabajamos juntas en muchas de las reuniones de peleas de Naciones Unidas también. Emilia es directora del programa de políticas y presupuestos para la igualdad y el desarrollo sostenible de una organización basada en México que se llama Ecuador de Género. Entonces, doy las bienvenidas a Emilia. Y Emilia, tienes 12, 15 minutos para hablar antes que empecemos para Lidia López que va a estar con nosotras después haciendo comentarios. Emilia. Gracias, Marita. Gracias, Emilia. Muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, con estas conversaciones súper interesantes porque van cruzando distintos niveles de una problemática que estamos tratando de empezar a analizar desde una mirada creo que más compleja e interseccional, ¿no? Bueno, a mí me toca algo quizá no tan interesante como nuestras ponentes previas, pero yo estoy haciendo caso a la invitación que me hizo Gestos sobre contarles cómo es la dinámica de participación en el foro político de alto nivel, que es el espacio de monitoreo, reporte y seguimiento de la Agenda 2030 a nivel global. Como saben, creo que Mabel ya les contó de cómo está operando nuestro mecanismo regional en América Latina y el Caribe, que es mucho más lindo, mucho más avanzado y realmente creo que refleja la composición y la complejidad de la sociedad civil en América Latina y el Caribe. A nivel global no es tan, yo diría, no es tan representativo y sin embargo ha hecho un proceso bastante interesante por empezar a ser más diverso, ¿no? Entonces, primero les quiero contar, pues esto, en la negociación de la Agenda 2030 se planteó una vez que tengamos la agenda, dónde se va a reportar, dónde se va a dar seguimiento y se formula el foro político de alto nivel. Este foro político se lleva a cabo anualmente y en teoría cada cuatro años se iban a revisar las modalidades de este foro para ver si había necesidad de reajustar tanto los mecanismos como los procesos y al principio se discutió de qué forma se iban a reportar también a nivel nacional la agenda, pero también cómo se iba a hacer un diagnóstico global de cómo estaban los retos actualizados, en fin, por un lado, y por el otro, cómo se estaban vinculando distintas negociaciones que también tienen que ver con la Agenda 2030. Este es el caso, por ejemplo, del mecanismo de tecnología o de la Agenda de Financiación para el Desarrollo. Entonces, por eso al final el formato del foro político de alto nivel es un reflejo de la misma concepción que se tiene de la Agenda 2030. Entonces, son semana y media, más o menos, en donde la primera semana se hace este diálogo de, digamos, como una evaluación de en dónde estamos con insumos tanto de los mecanismos regionales, de todos estos diálogos con estas otras plataformas de negociación, como Financiación para el Desarrollo, en fin, más, como ustedes saben, cada año se emite una declaración ministerial y se acuerda para el año entrante cuáles son el paquete de ODS que se van a reportar. Esto ya de entrada resulta sumamente problemático, más bien, pues la forma refleja el fondo, ¿no? Como yo les decía, en primer lugar, la Agenda 2030 llegó con muchas fallas desde el inicio, se aprobó medir la reducción de la pobreza y la erradicación, pero no la erradicación de la concentración de la riqueza, que es en realidad el polo desde donde se genera la pobreza. Entonces, podemos medir a lo ancho y a lo alto la pobreza, por quintiles, por desiles, en fin, pero seguimos sin medir la concentración de la riqueza en un foro oficial de la ONU y precisamente este es uno de los principales problemas, ¿no? Hay muchísimos otros elementos que quedaron fuera de la Agenda 2030 que no tengo tiempo de señalar, pero es muy importante porque se refiere también a la naturaleza de las discusiones que hay en el foro político de alto nivel. En segundo lugar, como saben, la Agenda 2030 es voluntaria y el tipo de reporte que se hace también es como video de turismo de países en vez de realmente ir analizando cuáles son los retos, dónde estamos. Pero además, en esta reticencia de los países en realidad a analizar de forma sistémica y estructural cuáles son los retos que tenemos como humanidad, pues se han segmentado los análisis y los reportes. Por ejemplo, esto que yo les decía, que se reportan paquetes de ODS cada año en vez de la integralidad de la agenda. Yo me acuerdo cuando estábamos negociando esto, el grupo mayor de mujeres, nosotras nos oponíamos y decíamos, no, porque todas tienen justo el valor de la Agenda de Desarrollo Sustentable, es la interrelación. Y en aquel entonces solo México estaba como un país diciendo, no, para los demás países era, pues querían más bien algo práctico y dejaron la complejidad a la hora de plantearse el seguimiento de la Agenda 2030 y en detrimento de un verdadero análisis que podemos hacer cada año, ¿no? Entonces, ahora justo les quiero decir que, bueno, por un lado, a lo largo del foro político de alto nivel, un poco antes se negocia una declaración ministerial que hemos visto como sociedad civil, que es totalmente irrelevante porque no solo se negocia sin la participación ampliada de sociedad civil, aunque sí se puede participar por medio de este mecanismo de coordinación de sociedad civil, pero las negociaciones son muy restringidas. Pero bueno, al final la declaración ministerial se aprueba sin haber escuchado el reporte global de que se hace en el foro político de alto nivel. Entonces, es como si se dijera qué viene para el año entrante sin antes haber visto cuál es el reporte. Pero por el otro lado, en la segunda semana que se dan los, los países se nominan para hacer un reporte anual, como ustedes saben, y esto hace que se agrupen en bloque los reportes de los, los reportes nacionales voluntarios. Y esto hace que tengan entre ocho minutos, de los cuales cinco minutos son de presentación, que usualmente hacen un video, más tenemos tres preguntas de sociedad civil que son curadas o editadas previamente. Pero esto hace que en este énfasis que se ha hecho de los reportes nacionales voluntarios, no estamos viendo bien la interrelación y las dinámicas sistémicas que está pasando con los flujos ilícitos, que están sacando ocho veces más dinero del sur global al norte global que de lo que está entrando en cooperación del norte global al sur global. No estamos viendo la dinámica de deuda, que estamos viendo ahorita una crisis de insostenibilidad de la deuda que ya veníamos heredando desde hace mucho tiempo. No estamos viendo las dinámicas de comercio que están impidiendo justamente un piso fiscal adecuado con una autonomía de política pública de nuestros países en el sur global. En fin, no hay un campo para hacer un análisis global de cuáles son los obstáculos globales que estamos teniendo y se está poniendo de nuevo la responsabilidad en las políticas nacionales como si cada país estuviera aislado y no dependiera también sus problemáticas de estas interrelaciones mucho mayores, incluso por ejemplo con el Fondo Monetario o el Banco Mundial. En fin, o sea, hay una serie de elementos que el Foro Político de Alto Nivel ha terminado de ser totalmente irrelevante. A mí la verdad es que me da ya una pereza inmensa asistir a estas conversaciones porque la forma está derivando en un obstáculo para realmente lo promisorio de la Agenda 2030 que pudiera entregar los resultados que estamos esperando. Y quería señalar que de forma paralela a este año se ha negociado la reforma del ECOSOC y en una negociación que casi nadie de sociedad civil se enteró, pero allí es donde se está negociando cómo va a ser el formato del Foro Político hacia los siguientes cuatro años y exactamente los países del norte global están diciendo queremos seguir reportando paquetes de ODS pues por los siguientes cuatro años, ¿no? Y entonces es como una angustia también de ver que están insistiendo en estos formatos caducos que ya demostraron que no sirven. En este año, por primera vez, el G77 está diciendo no queremos reportar así, incluso el año entrante que también es el tema de la recuperación frente a la crisis. Ni siquiera tenemos a los objetivos de cambio climático y de igualdad de género, ¿no? Cuando estamos viendo en esta gran pandemia como el tema del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en los confinamientos está retrocediendo los derechos de las mujeres de una forma bestial porque está evidenciando incluso a cualquier persona que no sea feminista que el trabajo doméstico y de cuidado de las mujeres ha sido quien ha absorbido el choque económico de todas las crisis de austeridad, la ambiental, en fin. Entonces, son propuestas que estamos viendo, digamos, las tensiones a nivel global incluso en los formatos, incluso en las fórmulas que están presentadas, una reticencia real de un, digamos, está reflejando una crisis del multilateralismo que no está pudiendo responder precisamente a los retos que la humanidad está enfrentando. Yo solo diría que en este momento en verdad es un tiempo de emergencia donde tenemos que decir no más, no podemos seguir como sociedad civil participando de la misma forma. Este es un momento de diálogo entre todos los movimientos para verdaderamente decir estas son las 10 temas de agenda estructural que todo mundo vamos a apoyar porque nos impacta de forma igual a las personas con VIH, SIDA, a las personas enfermas crónicas, a las personas adultas mayores, a las personas de los pueblos indígenas, a los movimientos de sindicatos y personas trabajadoras, incluyendo a nuestras trabajadoras sexuales, en fin. Es un momento de ver cuáles son los 10 temas estructurales y llevarlos en todas nuestras plataformas a nivel global, a nivel regional y precisamente hacer un movimiento de incidencia muy fuerte con aquellos países que puedan tener un espacio. Les puedo decir si quieren de manera formal, les puedo reenviar un correo a Gestos para que los envíe a ustedes con elementos más formales de dónde reciben los links, dónde van a poder ver el foro político, el programa, en fin. Pero creo que es más importante que podamos hablar de estos debates y que también a nivel global para la Agenda 2030 se está debatiendo ahorita los futuros cuatro años de una agenda que parece promisoria y que la sociedad civil no está atendiendo porque están queriendo ver cuántas intervenciones de dos minutos tenemos, que es un formalismo tonto, frente a estas otras grandes discusiones que están teniendo los países en Zoom sin dejarnos participar y que son donde se están tomando las decisiones que verdaderamente hacia los siguientes cuatro años nos van a dar una entrada para ver qué se va a definir, ¿no? Porque no es solo la inmediatez de esta crisis, sabemos que viene una recesión que nos va a afectar por lo menos los siguientes cinco años y quienes tenemos una esperanza en esta agenda tenemos que tener también una mirada más integral y discutir más bien qué está pasando con esta crisis multilateral y cómo vamos a ir jalando otros espacios. Por ejemplo, el Grupo de Financiación para el Desarrollo está pidiendo una cumbre de reestructuración económica y financiera donde podamos discutir todos los elementos de esta crisis que ya no solo es sanitaria, sino que se han extendido a muchos otros elementos y cómo vamos a discutir eso y regresar una gobernanza democrática a la ONU y quizás el Foro Político es más bien un espacio donde nos podemos juntar como sociedad civil y actores relevantes a discutir eso y traer una posición también frente a los países antes de dejar que nos vuelvan a traer otra vez sus videos de turismo que la verdad es que no nos interesa, no había cabida nunca para eso y ahora menos cuando la humanidad verdaderamente está en un momento crítico. Aquí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Emilia. Pienso que es muy importante tener una mirada crítica también de los procesos de seguimiento de la agenda como tú propones porque eso da la dimensión como es importante. Uno, la articulación más integrada entre todos nuestros movimientos. Dos, la necesidad de tener más grupos de la sociedad civil con una experiencia como la que tenemos en el movimiento SIDA participando y actuando fuertemente para los cambios de los procesos porque si hay alguna cosa que pienso que dos movimientos realmente tuvieron mucha fuerza para no hablar de todos los otros pero pienso que en el movimiento feminista hubo cambios que fueron estructurales y el movimiento SIDA creó cambios y olas que son de cambios estructurales en la manera como se relacionan con el poder. Y los dos son movimientos que questionan las relaciones de poder como base de la cuestión de igualdad y eso se refleja en todos los procesos de la vida en todos los campos, de todas las relaciones que tenemos y que construyemos. Así que me parece que con todos estos pensamientos en la cabeza porque realmente fueron tres exposiciones muy, muy, muy fuertes yo voy a invitar a Lidice López para hacer algunos comentarios que provoquen un punto de discusión. Entonces como son cuatro y quince, disculpa, como son cinco horas y la idea es terminar a la una y tener una hora y treinta de conversación voy a pedir a Lidice que después de Lidice las preguntas y comentarios sean muy breves para que aún puedan volver a las presentadoras hoy para hacer los comentarios finales. Y quien también quisiera hablar, por favor levantar la mano en chat porque ahí mientras Lidice habla ya empezamos con el proceso de inscripción, ¿ok? Muchas gracias Emilia. Lidice querida, por favor. Muchísimas gracias Alesa, un gusto participar de esta sesión. Soy la coordinadora de Corresponsales Clave y les hablo desde Lima, Perú. Las tres presentaciones que me han antecedido han sido realmente muy enriquecedoras. Nos han mostrado qué es lo que está pasando y afectando a nuestra región. Al inicio de la pandemia de COVID se escucharon algunas voces que decían que el COVID era el igualador, ¿no? Que nos tocaba a todos por igual y nada más falso que ello, ¿no? Nosotros ya desde la experiencia del VIH habíamos sentido, vivido y abordado también las desigualdades y cómo las desigualdades afectan el acceso a la salud, el acceso al bienestar y a la protección social también de las distintas personas y de algunas poblaciones vulnerabilizadas aún más, ¿no? Y esta epidemia de COVID ha puesto en evidencia con el transcurso de los días y de las semanas esas desigualdades también. Al inicio, los gobiernos como que sin la participación efectiva, significativa de las comunidades en la respuesta que daban al COVID lanzaban respuestas o normativas orientadas principalmente a grupos más privilegiados o medianamente privilegiados, ¿no? El mensaje del quédate en casa, como Amira nos contaba al inicio, es muy difícil quedarse en casa si uno vive al día, si uno vive de trabajo sexual, si uno es taxista y tiene que pagar el alquiler del auto y vivir con lo que sacó del trabajo en el día, ¿no? Es muy difícil quedarse en casa si no se tiene para comer, ¿no? Y empezó a evidenciarse luego de la segunda semana, por lo menos aquí en Perú, que las personas no podían quedarse en casa, ¿no? Era imposible para el gran sector de personas con trabajos informales y regulares quedarse en casa. Y en Perú tenemos alrededor del 70% de la población económicamente activa en el mercado laboral informal. Entonces, estos mensajes, además de orientados a una clase media o buscando una cuarentena total obligatoria, provocaron además la sanción de algunos grupos hacia otros, ¿no? Esos mensajes de sanción moral, hasta decir que por la culpa de estos grupos más empobrecidos que salen, es que nunca podremos salir o que se está extendiendo la epidemia, ¿no? Entonces, eso ha sido muy fuerte y no ha sido solamente en mi país. Con las redes sociales uno puede tener acceso ahora a la información y a los discursos y a los mensajes que se postean por todo el mundo, ¿no? Entonces, esta epidemia ha planteado o ha puesto en evidencia estas desigualdades y creo que los siguientes pasos van a poner también en evidencia otras desigualdades. Aquí en Perú, creo que no muchos de los países, pero aquí se acaba la cuarentena hoy, la cuarentena obligatoria se acaba hoy y a partir de mañana muchas personas van a verse obligadas, los que dependen de algún empleador que requiera sus servicios en oficina, de salir, ¿no? Y eso va a plantear la carga laboral también para quienes se queden en casa y ahí vamos a notar el impacto de la desigualdad también hacia las mujeres, que son las que generalmente se dedican o toman las tareas reproductivas en la casa, ¿no? De la alimentación y el cuidado de los hijos, porque las escuelas van a continuar cerradas. Entonces, esta apertura próxima también plantea ciertas desigualdades o pone en evidencia otras desigualdades que vivimos, ¿no? Y también sé ahora con el avance de las tecnologías médicas y los estudios que se están lanzando, no quería dejar de mencionar la desigualdad en el acceso a medicamentos también, que ya ayer Gilead lanzó diciendo que con el precio de casi 2.400 dólares para Remdesivir, que aún no está probada su eficacia completamente contra el COVID, garantizaría un acceso a todo el mundo a este medicamento. Yo no sé cómo hacen para buscarse las mentiras esta gente, pero ¿qué país va a poder garantizar el tratamiento para toda su población con estos precios de este medicamento? Entonces, ahí entra tallar también las posibilidades, la necesidad de esta articulación multipaís de las que nos hablaba Marita, ¿no? Estos mecanismos de negociación y articulación para compras conjuntas, para el acceso a estas tecnologías, y vinculadas también con la investigación, con las licencias obligatorias, la erradicación de las patentes para medicamentos, y aprender de experiencias que han tenido lugar en la región, que puedan contribuir a mejorar o a garantizar el acceso a medicamentos y a tecnologías, vacunas, insumos que se requieran para combatir, en este caso, el COVID. De esta manera buscar la forma de continuar respondiendo sin dejar de lado la participación de las comunidades, ¿no? Eso quería también resaltarlo. Nosotros desde Sociedad Civil, me parece, y estos webinarios, este es el tercero que hemos organizado con gestos, son la evidencia de cómo desde Sociedad Civil, desde nuestras organizaciones, hemos buscado la discusión, el diálogo para buscar salidas y avanzar en la respuesta a esta nueva pandemia y continuar con la respuesta al VIH. Eso mismo debemos motivar en nuestros gobiernos para que se dé esta articulación entre los países y se pueda responder de manera articulada también a esta nueva pandemia, ¿no? Eso sería conmigo, Ale. Muchas gracias, muchas gracias, Lidice, querida. Pienso que el punto final de un poco traer, después de toda esa riqueza de conversación, la cuestión de cómo la participación de la Sociedad Civil sí involucra, y nuestro rol que tenemos ahora, y es una relación muy importante entre VHC y la cuestión del COVID, nuestro rol que tenemos en empujar ese tema traído por Tamira y también por Marita, la cuestión del desarrollo tecnológico es fundamental, y principalmente una región que es marcada realmente por una producción de commodities que realmente desde acá no salimos para nada, mismo cuando tuvimos oportunidades de romper con propiedad intelectual en Brasil, por ejemplo, desde ahí no se avanzó un verdadero modelo de desarrollo puyente que fuera centrado en producción de medicamentos y para garantizar un mejor acceso y más equitativo a todos y todas. La otra cuestión que también parece que sería interesante para acalentar la discusión es también la cuestión del desarrollo y desigualdad estructural que usted también reforza de la presentación de los participantes en ese histórico de movimiento y situación que estamos viviendo ahora de que no es solamente para la cuestión de cuándo llega la COVID y para después de COVID todas las medidas que están siendo pensadas no son pensadas otra vez, incluyendo a las personas que hacen parte de nuestras poblaciones claves, las personas más pobres. Y la situación realmente es de mucho desafío. Entonces, hay una invitación a todos y todas de acá que miren más esa Agenda de Desarrollo Sostenible que trae un poco la función de todas esas demandas de la sociedad civil que son demandas estructurantes y muy básicas porque eso también es importante. La Agenda 2030 no es el cielo, es el piso. Entonces, es importante involucrar a todos y todas. Tenemos, déjame ir a las manos, tenemos Edgar Valdés y voy a pedir que las preguntas nos pasen los dos minutos, ok, para tener más personas con posibilidad de hablar y si va a preguntar a alguien, decir a quién va a hacer la pregunta. Muchas gracias. Edgar, con la palabra. Muy buenas tardes, gracias Alessandra. Un saludo a todas las expositoras, a Mira, a Marita, en fin, a toditas. Le dice, me ha parecido muy buena. La presentación y no sé si es una pregunta o una reflexión. Estoy completamente de acuerdo con todo lo expuesto, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Que hay un nuevo escenario a nivel mundial y a veces me pregunto como sociedad civil es que vamos a seguir haciendo lo mismo pidiendo como lo hemos hecho para el VIH tantos años. El escenario es completamente diferente y ¿dónde está el lugar de la sociedad civil? ¿Dónde está la sociedad civil en estos gobiernos de izquierda o de derecha que han fracasado para mí y que han abusado durante años en nombre del pueblo, en nombre de la patria, de ese falso nacionalismo perverso? Han dominado con el poder y eso es lo que a mí me molesta. Es decir, como nuestro lugar como sociedad civil debemos cambiar esa relación. Porque sinceramente yo acá en Bolivia he perdido la esperanza. Cuando entró Evo Morales hace 14 años tenía esperanza. Pero ¿qué pasó? Ese gobierno socialista que nos ha dejado y que todavía sigue molestando. Tenemos Nicaragua, tenemos Venezuela, Colombia, Brasil, ese Bolsonaro que habla acá de estupidez y igual Trump. Entonces, ¿dónde estamos como sociedad civil? Es que estamos orientando bien, es que vamos a estar siguiendo lamentándonos de esto, haciendo todo lo que hemos hecho durante estos 30 años o más, trabajar, trabajar. Y eso es lo que quisiera tal vez ver el futuro. Tenemos que innovar, tenemos que vernos como sociedad civil. Entre nosotros estamos convencidos. Ahora es como convencer al resto de la población. Gracias, Alessandra. Muchas gracias, Edgar. Una importante reflexión. Muchas gracias. Julio, por favor, tienen la mano levantada. Dos minutos, por favor, Julio. Buenas. Nosotros somos de una organización de pacientes con VIH de Perú. Y somos los no alineados. Somos del Foro de la Sociedad Civil en Salud, Foro Salud, que no es parte del mecanismo que trabaja VIH con las ONGs del Fondo Global. Y estamos también trabajando el grupo de la Agenda 2030, donde CIRA está en el 3, en el 5, en el 10, en el 16, en el 17. Y nos llama la atención que también está pasando lo mismo que comentan, que el gobierno presenta sus informes, la sociedad civil no participa. La sociedad civil es decorativa. Es como, ¿qué hace? Y estamos tratando de levantar un informe luz sobre lo que realmente está pasando con el SIDA en el marco del COVID, apoyando a las agencias, apoyando el tema de migración de indígenas, de mujeres, de personas en cárcel. O sea, es una agenda muy compleja, pero tan debilitada, porque el Fondo Global realmente compró a los activistas, los encadenó a las metas de estos grandes proyectos. Y al final, ¿en qué momento dejamos de hacer activismo? Nosotros debemos reconocer el derecho y el derecho no se negocia. En este momento, independientemente de que el gobierno sea de izquierda o de derecha, porque en Perú el Ministerio de Salud lo tiene la izquierda de avanzada en este momento, pero es una izquierda que tiene también todo el peso de las brechas, de la corrupción en la salud, de las políticas que se miran de una manera segmentada, donde el modelo permite a la empresa privada, a las clínicas, cobrarte medio millón por sobrevivir al COVID. O sea, una persona paga medio millón si quiere sobrevivir al COVID. Y el que es pobre tiene que estar al intemperie con un balón de oxígeno, viendo si le dan el precio justo y se convierte en un gran negocio. No solamente el tema de antirretrovirales, es cómo funciona un sistema perverso y cruel que genera las muertes de personas en las cárceles, porque hay gente con COVID en las cárceles, VIH y tuberculosis. Hay nativos con VIH, Aguajún aquí en Perú, y hay también inmigrantes con VIH que deberían recibir la protección social que Naciones Unidas recomienda, pero acá la protección social no existe en Perú. Todas las personas con VIH no somos como los argentinos, que tenemos la protección de la discapacidad visceral y no podemos acceder a ningún programa de alimentos o de transferencia monetaria como sí lo hacen los argentinos o los brasileños. Es un país muy complejo y nuestra sociedad civil está fragmentada. Y se ha fragmentado justamente por los dólares, porque no puedes ser juez y parte, no puedes defender el derecho y al mismo tiempo trabajar para un modelo que te plantea indicadores, metas cuantitativas y no ve la calidad de la intervención. Esa es mi gran preocupación. Nosotros somos una sociedad civil muy beligerante, muy compleja, pero existimos. Muchas gracias, Julio. Realmente es una situación muy delicada en Perú y no estoy mirando a nadie más con la manita levantada. Voy a pasar a las comentadoras, a las presentadoras, diciendo que realmente es un momento de reflejar sobre las cuestiones relacionadas a ese biopoder, ¿no? A ese poder que otra vez ahora con la COVID está en las manos de los estados y es un poder soberano de decidir quién vive y quién morre. Y como quién vive y quién morre tiene determinados pesos y valores en la sociedad. Y otra vez más, el VIH puesto como una cuestión de inequidad, de desigualdad y la desigualdad también como una cuestión de mucho más vulnerabilización al VIH. Entonces, gracias por las cuestiones y reflexiones y voy a volver para Amira. Sí, gracias, Alessa y a todos. Yo solamente dos pequeñas reflexiones. La primera, en relación un poco a lo que planteó Marita sobre el modelo de atomización al que estamos de alguna manera obligados o que se ha promovido en América Latina y hacerme también eco con lo que planteaba Emilia en relación a los mecanismos que en algunos de las distancias, por ejemplo, en las distancias, mecanismos operativos de la agenda, se van haciendo mecanismos neutros, como que no tienen ningún posicionamiento. Entonces, si a la vez tenemos una perspectiva de atomización, estamos bastante fragmentados. Nuestra región y nuestra sociedad civil, y esto se ve a los niveles nacionales también, y los mecanismos de participación, por ejemplo, en los sistemas multilaterales, tienen estas perspectivas tan... No sé si llamarle políticamente correcto, o sea, me golpea mucho, pero es verdad la referencia que se hacía sobre el turismo. Entonces, y la respuesta a Edgar, que no la tengo, creo que todos tenemos esa preocupación, pero para no tener como esta sensación de desesperanza, porque creo que eso sí tenemos que evitar, es que, pese a lo difícil del escenario, caer en la desesperanza. Lo importante es caer nuevamente, es entender, es reprofundizar la necesidad de que una sociedad civil militante tiene que encontrar en el medio de las diferencias cuáles son los mínimos comunes denominadores que nos unen para poder impulsar realmente cambios, no solamente en el marco de nuestros países, sino también en los organismos multilaterales. Yo hablaba de la información como un factor fundamental. Yo cada vez que reviso estadísticas y veo que las estimaciones son tan maravillosas que nuestros gobernantes las utilizan a su mejor gusto para ir a presentar en eventos internacionales y mundiales, pues entonces nosotros como sociedad civil tenemos la responsabilidad y la posibilidad de hacer lo que también en Perú nos comentaban en su momento, esa otra mirada. Ahí tal vez yo, y con Julio no lo conozco todavía personalmente, pero sí decir que nosotros aquí en nuestra organización nos hicimos la reflexión que él hacía, pero decíamos en algún momento, también hay que dar el cambio desde adentro, porque también a veces es fácil ponerse en la perspectiva de mirar desde afuera y decir, esto no me parece bien. Por ejemplo, cooperaciones en el sentido cuantitativo que planteabas tú, que es real, pero pues si es que nosotros con este movimiento, con esta militancia, con esta ira, como nos dijeron en la consulta, esto es la respuesta comunitaria. Por ejemplo, desde la coalición Plus tenemos esa fortaleza de trabajo. Podríamos pensar cómo desde adentro de los procesos cambiamos, logramos que se vayan haciendo incidencias para, y con esto voy a finalizar, es la segunda parte del comentario, en lo que creo que hemos coincidido todos los que hemos hablado. Se necesita buscar integración, se necesita buscar unidad, en un sentido de una agenda, que no sea la agenda de los mecanismos neutrales, sino una agenda de los mínimos comunes denominadores para el cambio. Una de las cosas que sí debemos exigir, y que creo que es evidente, es que los sistemas de protección social deben ser universales. No podemos hacer estos sistemas de protección pseudo-universales, que además tienen gradaciones diferentes y que profundizan las inequidades y las desigualdades. Nosotros como sociedad civil, si es que realmente logramos tener unidades, podemos hacer mucha fuerza y cambiar a lo interno de nuestros países, a lo interno de nuestra región, y por qué no, a nivel global, la correlación de fuerzas. Yo decía que hay que desmercantilizar la salud en un proceso de negociación, y para el ejemplo que nos decía Lidice y Lidice de lo que ha pasado con Gilead ayer, pues hay que trabajar con propuestas y con agendas de donde la correlación de fuerzas puede establecer equilibrios de iguales, y en eso la fuerza social es muy importante y debemos mantener. Este sería mi comentario, y reiterar el agradecimiento por la invitación. Mira, querida, muchas gracias. Nosotros que agradecemos su participación, muchas gracias también por ese uso y esa energía que nos trae, que necesitamos seguir, no hay otra cosa que no hacer, seguir peleando muy fuerte por nuestros derechos, que no están en cuarentena, no van a entrar en cuarentena. Muchas gracias. Con eso invito a los comentarios de Marita, por favor. Sí, estaba leyendo los comentarios de Verónica, y bueno, y de Gaby Bonilla, entonces me estaba un poco distraída, perdón. Bueno, creo que ha sido un debate interesante, las expositoras que me han acompañado realmente han sido maravillosas, y también tú, Alessandra, como moderadora, y también tus palabras, pero también me quedo con algunas palabras como la que creo que planteaba Julio, y también en el caso de Verónica, que hablaba del tema de la criminalización. Y entre tantas, uno empieza a hacerse como ruido, y los ruidos siempre describen cuestiones filosóficas, y entonces la primera cuestión es la atomización de los países en América Latina tiene también como consecuencia la atomización de la sociedad. Y ahí, la primera cuestión filosófica que me surgió es cuando se hablaba de que hay que desmercantilizar la salud, hay que desmercantilizar la protección social, que es lo que referimos, es cuando se habla de que los derechos no pueden venir de la mano exclusivamente de que uno es parte solamente del proceso productivo, sino que también tiene que ser por el hecho de ser ciudadano, por el hecho de ser habitante, porque muchos de nuestros países además tienen la apertura de que en su constitución no hablan de ciudadanía, sino que hablan de ser habitante, de haber elegido, porque si no estamos dejando también de lado a los migrantes, a los refugiados, entonces estamos hablando de vivir y ser parte comunitaria, y vivir y ser parte comunitaria nos describe, en realidad, en la necesidad de qué es lo que nos pasa a nosotros también como sociedad civil de América Latina, y nos pasa que hace mucho tiempo se nos ha incrustado, digamos, desde pequeño, cierto discurso neoliberal que además lo definimos incluso cuando hablamos de sociedad civil, ¿por qué no hablamos de sociedad? ¿por qué no hablamos de comunidad? ¿por qué no hablamos de pueblo? Y quiero recordarles que el concepto de sociedad civil es absolutamente un concepto tan mercantilizado y neoliberal como los inicios del liberalismo, entonces esto sería como la primera cuestión, si uno analiza filosóficamente, el primero que habla de sociedad civil es el padre del liberalismo, disculpen que adquirí mi cuestión más politológica, porque en realidad tenemos que volver a construir la idea comunitaria, y voy a decirlo por qué, tomando a Rita Segato, tomando toda la escuela de Quiroga, digo, me parece que hablemos de la colonialidad del poder, ¿no es cierto? Cuando uno habla, digamos, de Aníbal Quijano, por ejemplo, Aníbal Quijano, ya que hay tantos representantes aquí de Perú, nos enseñó que se nos incluyó la idea de individuo y la idea de la meritocracia como un concepto absolutamente occidentalizado de Europa, cuando en realidad nosotros construimos de la idea de comunidad. Digamos, la sociedad peruana, sus raíces, no describieron la idea de individuo, por eso es tan difícil entender, a veces, para el resto del mundo, América Latina, porque gran parte de América Latina, y no me refiero solamente al 10% que vino en los barcos, sino al resto, la verdad construye de la idea de comunidad, y eso es lo que nosotros tenemos que reconstruir, reconstruir la idea de comunidad desde nuestros raíces, desde nuestras bases, porque de esa manera dejaremos de hablar de que si estamos atomizados como sociedad civil. Entonces, a lo mejor, en vez de describir si el gobierno es de derecha o el gobierno de izquierda, si el gobierno es populista o el gobierno es neoliberal, describamos qué es lo que nos está faltando a nosotros como pueblo, como comunidad, como lazos comunitarios, para reconstruirnos también en la unidad y poder exigir que esos derechos sean universales, poder exigir que la protección social sea universal, que se reduzcan las desigualdades. Digo, porque siempre seremos sociedad o seremos comunidad frente a un gobierno, nos gustará más o menos. Nosotros solemos decir somos independientes pero no indiferentes. Entonces, lo digo porque vengo del movimiento sindical, pero digo, nosotros podemos ser independientes y autónomos, ya, pero digo, sería importante trabajar la idea comunitaria para ver cómo nos unimos en América Latina. Muchas gracias. Hola, soy Lenko Villanueva, ¿puedo hablar? Puede, estaba pasando para la otra que tenemos que hacer la sesión. ¿Se puede tomar un minuto? Por favor, toma un minuto, por favor. Gracias. ¿Quieres hacer los comentarios? Soy Lenko Villanueva, ¿perdón? Sí, por favor. Sí, soy Lenko Villanueva de Honduras, del Foro Nacional del SIDA de Honduras y quiero referirme al aspecto financiero en el marco de la nueva agenda, de la nueva agenda post-COVID de Naciones Unidas. La semana pasada hicieron una encuesta sobre temas que deberían considerarse en la nueva agenda para el 2030 y se olvidaron de tres temas fundamentales. Primero, recursos financieros para implementar el apoyo a las ideas que dijo Amira, los comunes denominadores. un común denominador debe ser la búsqueda de financiamiento y dónde está. Yo lo planteé tres cosas. La deuda externa es una fuente de recursos, si lo pueden tomar notas, porque no está mencionado en la nueva agenda. La deuda externa. La segunda, la deuda ecológica, la auditoría a la deuda ecológica, porque los países desarrollados se han desarrollado a costa de destruir los recursos ecológicos de nuestros países. Y el tercero, atacar los paraísos fiscales. Los tres puntos que deben ser considerados para la creación de un sistema de protección social universal de sociedad civil que mencionó Amira. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Importantes puntos y junto a eso juntamos la cuestión de las tributaciones progresivas y finalización de evasión fiscal y elisión fiscal y todo eso, claro. Quiero leer rápidamente antes de pasar a Emilia. Disculpa, estaba pediendo silencio en mi casa. Quiero pasar a leer acá el chat que el comentario de Verónica Russo de que una reflexión de sumar a todas las palabras clave la criminalización que padecemos las poblaciones claves que más que es vidente es en los usuarios de sustancias psicoactivas y medicinas y que se necesita atención a esas poblaciones. El comentario también de Gabi Bonilla que es muy interesante también que la fuerza de las organizaciones sociales se ha visto en la respuesta en los territorios. Ha habido una respuesta de las organizaciones de base comunitaria que es clave para las adaptaciones y distribución de antiretrovirales en todas las cuestiones de cuarentena nos llaman la atención para tratar también con la cuestión de racismo estigma y discriminación que son muy fuertes. Y con eso voy a pasar a la Emilia la difícil tarea de concluir en sus comentarios en dos minutos para hacernos el cerro porque estamos así ya en final. Gracias Emilia por favor. Gracias Yo quería invitarles a que se involucren con la agenda global porque no hay comunidad no hay país y no hay región que pueda enfrentar sola los retos que estamos enfrentando como humanidad. De hecho al contrario los obstáculos globales son de tal dimensión que van a oponerse como una tensión inminente contra cualquier esfuerzo que haga cualquier comunidad cualquier estado o nación y cualquier región con autonomía y soberanía incluso la Unión Europea no puede enfrentar el cambio climático incluso como nivel de regiones no hemos podido enfrentar el asunto de la sostenibilidad de la deuda que sí aparece en la agenda 2030 que es en el objetivo 17 ni el de los flujos ilícitos que es el objetivo 16 porque son obstáculos estructurales que tienen que ver con otros actores como las corporaciones como los acuerdos bilaterales de comercio que se hacen en los cuitos como las demandas que estamos teniendo ahora de la cláusula de inversores estados que están ahorita Perú fue el primero pero viene una andanada de países que van a ser demandados por corporaciones precisamente por tratar de hacer más gasto social y dejar de atender los convenios de comercio para reaccionar a la crisis entonces ya tenemos una lista de los siguientes 20 países que vienen a ser van a ser demandados por corporaciones en los siguientes semanas además de Perú y bueno Argentina está al borde de la quiebra por su deuda que está teniendo pero no solo tenemos las deudas como los con los organismos financieros también tenemos deudas con los los prestamistas privados que están basados en Nueva York y en Londres que tenemos también que hacer una estrategia global contra todo eso y ahorita la dinámica de las propiedad intelectual no solo para vacunas sino también para tratamientos y para tecnología médica entonces por eso yo les invito a que no solo llamemos a la solidaridad entre movimientos y al interior de los movimientos sino que verdaderamente también mapemos yo propongo esta agenda de 10 puntos estructurales que todos los movimientos necesitamos montar desde el grupo de financiación para el desarrollo estamos tratando de hacer eso ya les buscaremos para hacer una campaña de campaña sobre estos elementos esperamos que en el foro político de alto nivel hagamos una presentación de esos 10 puntos sobre los cuales podríamos hermanarnos y ver como a nivel de cada movimiento y a nivel de cada región o país nos implica nos toca y podemos hacer nuestra parte pero es muy importante que veamos que el poder que tenemos localmente tiene que ir de ida y vuelta con estas dinámicas globales regionales nacionales y locales y con esto pues los dejo ha sido muy inspirador estar con ustedes y pues espero estar en contacto a lo largo de la siguiente semana les mando un abrazo sororal también desde el confinamiento y espero que tengan mucha salud y mucho bienestar muchas gracias Emilia muchas gracias es muy importante reforzar en un momento como ese un pensamiento de personas que están haciendo siempre mucha fuerza para entender que mismo que nunca logremos la perfección en términos de las instituciones todos los países deberían tener esos derechos que son básicos y eso tiene que nos unir en algún momento de esta historia increíblemente loca que vivimos en el mundo con eso quiero pasar la palabra para Lidice y Lidice pido a usted como co-anfitrión de esta región que haga las palabras de cierre y una vez más gracias a nuestras invitadas y a todos que participaron mire que pasamos el tiempo y nadie salió de la reunión no sé quién está acá desde el comienzo muy riquísima la reunión muchas gracias queden bien y Lidice con ustedes por favor muchas gracias Aleza solo un minuto de comentarios finales creo que tenemos la tarea de seguir discutiendo de seguir conversando de seguir articulando e incidiendo en nuestros gobiernos para una respuesta que realmente atienda las necesidades de las poblaciones y sobre todo las poblaciones más vulnerabilizadas más criminalizadas en estos contextos de epidemia nosotros tenemos alguna experiencia que viene del VIH y esta pandemia nos ha nos ha interpelado fuertemente y creo que tenemos una responsabilidad de sacar toda esa experiencia para incidir en nuestros países para que den una respuesta efectiva rápida y articulada a la pandemia del COVID nuevamente retomo el agradecimiento que hacía salida salida si ha habido una conexión permanente en esta sesión las dos sesiones anteriores también han sido maravillosas muy enriquecedoras todas van a estar disponibles para ustedes y se las vamos a enviar a través de los mismos canales por los que conocieron de esta de esta sesión muchísimas gracias a las ponentes de hoy muy muy enriquecedor sus presentaciones y seguimos para adelante trabajando por la respuesta en salud gracias a todas todos y todes gracias espero encontrar a todos y todas en las discusiones de Agenda 2030 que siguen en la región un abrazo adiós muchísimas gracias gracias por todo gracias